Fulminados. Así terminaron los miembros de las tropas israelíes luego de que con avión no tripulado la resistencia de Irak haya atacado y destrozado dos bases militares de Israel ubicados en territorios ocupados palestinos. Mediante un comunicado, las fuerzas iraquíes afirmaron que esta maniobra militar se dio para reafirmar el rechazo hacia los crímenes y abusos de Israel cometidos contra el pueblo de Gaza. Además, dejaron en claro que no detendrán sus planes y continuarán atacando al ejército de Israel las veces que sean necesarias, causando así gran temor en Benjamín Netanyahu. ¿Cuál será entonces el siguiente movimiento de la resistencia? Voz de la Patria Grande Una vez más, la resistencia islámica de Irak se impuso en el Medio Oriente, atribuyéndose la responsabilidad de dos ataques perpetrados con aviones no tripulados en la región de los territorios palestinos ocupados por Israel. El primer ataque tuvo como objetivo una instalación militar, mientras que el segundo fue dirigido hacia una base aérea del ejército israelí en el puerto de Eilat. Así, estas operaciones militares se ejecutaron como parte de un plan de rechazo a los crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes contra la población palestina en Gaza. Razón por la cual el colectivo de Irak condenó los abusos que viene realizando el ejército sionista bajo el mando de Netanyahu en el marco del conflicto armado entre Israel y Hamas. El uso de misiles y drones, y un plan netamente calificado de parte del colectivo islámico, fueron suficientes para acabar con las bases militares de Israel, algo que demuestra la gran capacidad militar iraquí, acompañada de un sofisticado armamento y el uso de tecnología, a grandes escalas, que tienen como objetivo acabar con el ejército de Netanyahu, quien sigue acumulando batallas perdidas. De esta manera, las bases militares de Israel se han convertido otra vez en el blanco de una ofensiva implacable, evidenciando que las supuestas tropas poderosas, de las que tanto alardeaba Netanyahu, fueron nuevamente expuestas por un grupo colectivo islámico de Irak, que ha dejado en shock a la cúpula política de Israel, aumentando los niveles de preocupación por su desempeño en la guerra. Y es que no es la primera vez que el grupo islámico de Irak demuestra su poderío contra Israel. Anteriormente, los iraquíes, en una operación con misiles Al-Arqav, impactaron dos objetivos estratégicos de Israel, marcando un hito de atacar por primera vez la ciudad de Tel Aviv desde el suelo iraquí, algo que sin duda encendió las alarmas de preocupación en el entorno de Netanyahu. Así, dicho evento marcó un cambio significativo en la dinámica del conflicto. Además, previamente la resistencia iraquí había empleado drones para atacar objetivos en el Golán, sirio ocupado en la ciudad de Eilat, al sur de Israel. Sin embargo, esta situación pudo haberse evitado, ya que en anteriores oportunidades, el grupo islámico levantó su voz ante la comunidad internacional, solicitando su intervención en el bloqueo impuesto por Israel en Franja de Gaza, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria, así como el retorno de refugiados palestinos y los constantes abusos a civiles, mujeres y niños. Pero como era de esperarse, la inacción internacional solo contribuyó a tensionar el conflicto y el sufrimiento humano, dando carta libre a Benjamín Netanyahu para hacer y deshacer en el conflicto armado ante Hamas, generando fatales consecuencias. Por otro lado, es importante precisar que este grupo iraquí está conformado por diversos grupos armados, que han luchado a lo largo de su historia por la ocupación de la potencia del norte y sus aliados en su país. Por esta razón, un clima de tensión y preocupación invaden la cúpula política de Israel y amenazan su seguridad nacional por los recientes ataques de la resistencia de Irak a objetivos militares israelíes. Además, existe un sentir de vulnerabilidad en el entorno de Netanyahu, ya que la resistencia ha conseguido desestabilizar a todo un país tras sus exitosos y contundentes ataques militares. Ante esto, una de las desesperadas acciones de Netanyahu después de este ataque fue reforzar la frontera entre Israel e Irak. Otra medida fue responder militarmente. Sin embargo, los ataques de Israel no tuvieron éxito, lo que demuestra la casi nula capacidad de Netanyahu en estrategias de guerra. De esta manera, el fracaso en las respuestas bélicas de Israel plantea interrogantes sobre la capacidad estratégica de Netanyahu y su gobierno en el manejo de la situación. Y es que los ataques que no alcanzan sus objetivos socavan la credibilidad del liderazgo israelí y generan preocupaciones y dudas sobre la eficacia de su estrategia militar. Es por ello que la población israelí ahora está en alerta máxima, generando muestras de desconfianza contra su país, sobre todo por la posibilidad de nuevos ataques que genera temor y ansiedad entre los ciudadanos, quienes exigen garantías de protección por parte del mismo gobierno que no hace más que exponerlos a grandes peligros. Mientras tanto, la posición de los grupos de la resistencia de Irak sigue tomando fuerza este año. Al respecto, en enero, Abu Alaa al-Ewalai, el secretario general de las brigadas Sayed al-Shohaddaa en Irak, precisó que la nueva etapa de las operaciones de la resistencia incluirá el bloqueo de la navegación marítima israelí en el Mediterráneo y el ataque a sus puertos para dejarlos fuera de servicio. Así, las amenazas de los grupos armados de la resistencia de Irak a Netanyahu son una realidad, por lo que no cabe duda que el primer ministro de Israel está pagando por las atrocidades cometidas contra los civiles palestinos en Gaza. Es por ello que la sorpresa y la audacia de los ataques de la resistencia de Irak subrayan la necesidad del Estado israelí de reevaluar su estrategia de seguridad y adoptar medidas más efectivas. Pero eso no es todo, ya que ahora a Netanyahu lo persiguen denuncias por genocidio. Así lo ha dado a conocer la Corte Penal Internacional, afirmando que el primer ministro israelí podría pisar la cárcel muy pronto. Así esto, sumado al ataque de la supuesta soberanía de Israel, no da tregua a Netanyahu. Sin embargo, Washington y Occidente también son responsables de poner a cargo a un personaje controversial como Netanyahu, además de acceder a los caprichos de un supuesto líder que en su momento se autoproclamó poderoso y dispuesto a enfrentarse a quien sea, algo que evidentemente trajo como consecuencias su inminente derrota y próxima rendición. Recordemos que en su momento Netanyahu alardió tener un ejército altamente calificado para terminar con quien sea que se oponga a sus intereses. Tanto así que se atrevió a provocar a Vladimir Putin, un acto altamente irresponsable o hasta gracioso, ya que ponerse cara a cara con Rusia es sinónimo de suicidio. Asimismo, otra de las patinadas de Netanyahu fue cuando expuso sus planes militares ante el mundo, anunciando un posible ataque a la localidad de Rafaj, situación que lo llevó a ser cuestionado por la comunidad internacional, inclusive por aliados como Washington, que rechazó sus expresiones al considerar a Rafaj un lugar vulnerable donde habitan cientos de refugiados. A esto se le suma también el intento político de Israel al solicitar a Hamas un alto al fuego de 40 días, a través de un anuncio estadounidense considerando esta propuesta como extraordinariamente generosa. Y es que el objetivo de esta estrategia era atribuirle toda la responsabilidad a Hamas en su respuesta de aceptar o rechazar este pedido, un evidente chantaje político. Con ello, queda claro que Israel intentó aprovechar su protagonismo y el apoyo de Occidente para intentar obtener concesiones de Hamas sin comprometerse realmente con un proceso de paz significativo y equitativo. Sin embargo, Biden y Netanyahu no consiguieron su propósito y, por el contrario, aumentaron las tensiones en Medio Oriente. Así, la línea de tiempo del conflicto armado entre Israel y Hamas ha desencadenado una serie de acciones externas o colaterales. La inclusión de nuevos actores políticos o bélicos como los grupos armados de la resistencia de Irak, quienes apoyan la causa palestina y rechazan toda injerencia occidental, ha truncado todos los planes de Israel. De esta manera, quedó demostrado que la gestión de Netanyahu como primer ministro de Israel es un rotundo fracaso. Un manejo paupérrimo al frente de la guerra con Hamas. Y ahora, una floja respuesta ante los ataques de la resistencia de Irak solo demuestran que Israel corre peligro al mando de este personaje. Un completo incapaz. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande y y y y y